Bueno Miss Diana, es orgullo escucharte que una latina aquí en Tyler, Texas, tiene su propia compañía. Tiene dos trabajos, creo que me estaba diciendo antes que la cámara. Dos trabajos y mi compañía. Bueno, cuatro trabajos porque eres una mamá también. En mi caso sí trabajo full time. Eso es un full time job, eso es con las viñas y los animales. Eso es un entrepreneur. Y es algo que yo quiero enseñar más a gente latina que puedan tener su propio negocio. Pero creyendo tu propia empresa, necesitas a alguien como usted para crecer. ¿Ya tienes siete años aquí en Tyler? Sí. ¿Cómo tú ves la cultura? Porque vienes de Atlanta, ¿no? Sí. ¿Cómo se parece la cultura de siendo mexicano en Atlanta comparado aquí en Tyler? ¿Cómo se parecen las diferencias? Creo que es un poquito más difícil aquí en Tyler. Todavía hay mucho racismo, hay mucha injusticia en muchos lugares donde a veces te paras en las tiendas y eso. Pero en Atlanta, pues la mayoría de los lugares que uno visita como latino, como hispano, pues tratas de buscar dónde está tu cultura, las tiendas mexicanas, los restaurantes mexicanos. Tratas de apoyar a ese tipo de mercado. Y yo soy una persona de esas. Que, por ejemplo, te puedo decir, no vamos muy lejos. Vamos a irnos a cuando yo me mudé de Atlanta aquí a Henderson. Se me hizo muy difícil encontrar trabajo. Yo venía ya con, más o menos, con una carrera de colegio. Y aún así no me aceptaban porque yo no pertenecía ahí. Si tú no creciste en Henderson, si tú no naciste ahí, si tú no conoces la mayoría de la gente, pues fácil, no agarras trabajo. Eso fue lo que me motivó, más que nada, venirme acá a Tyler. Y pues aquí en Tyler sí hay mucha más oportunidad, pero te digo, tienes que buscar, tienes que buscar y tienes que trabajar muy duro para poder ser aceptada con las compañías grandes y eso. Yo creo que también eso fue algo que me motivó a abrir mi compañía. Porque como latina o como latinos, ¿verdad? Como mexicanos, que ya lo dije, sí tengo un poquito de cultura más americana que mexicana, pero soy mexicana. Siempre lo he dicho y con orgullo lo acepto. Mis papás y mis ancestros vienen desde muchos años de México, sí, señor. Y entonces, este, pues ya era hora de que uno pudiera hacer algo diferente. Y regresando un poquito a lo que tú me decías sobre mis trabajos, tengo trabajo full time para una estación de radio muy importante aquí en Tyler. Este, pero también como part-time estoy manejando ahorita una clínica, que es una clínica de salud. Y también, aparte, tengo este trabajo. O sea, que yo nunca, nunca estoy... Tienes muchas gorras. Sí. Tengo muchas gorras y muchas business cards. Sí. Muchas business cards, así como que depende del trabajo que estoy, tengo que dar la tarjeta. ¿Qué parte tienes? Que tengo que estar. Respeto mucho mis trabajos. Agradezco mucho a Dios, primero que nada, la oportunidad que se me da. A mis amores, que son mis hijas, que me apoyan mucho y me entienden. Así que para verlas, muchas de las veces me las tengo que traer aquí a esta oficina. Pues aquí tenemos internet, tenemos referee, tenemos macro y tenemos de todo para poderlas yo tener aquí conmigo. Y cuando tengo el tiempo libre, es el tiempo que estoy usando ahorita para estar aquí formando esta compañía. Y esa es la razón por la que yo quiero ayudar a la gente, porque yo quiero que la gente sepa que sí se puede. Sí. Que sí se puede. Querer es poder. Y aquí estoy yo como una prueba para ustedes. Y se parece que tú haces todo con amor. Me encanta lo que hago. Me encanta lo que hago. Es bueno, porque si no te encanta el cliente, entonces va a ser como... Como nada más... Te va a estar aburrido. Es mejor tener el amor y el apoyo de tu familia con tus hijas, pero más a tu cliente ser como familia, no nada más con otra persona, porque así los resultados van a ser más mejores. Así es. Yendo en 2021, ¿qué son tus goles profesionales con G-Force? ¿Qué quieres hacer? Mi plan para 2021 es poder crecer como persona para poder ayudar a las personas que quieran crecer conmigo. Si tú quieres estar conmigo, yo no te voy a mirar para abajo. Si tú quieres estar conmigo, si tú quieres ser parte de mi compañía, yo no te voy a ver hacia abajo. Yo quiero verte hacia arriba. Yo quiero ver que tú tengas más éxito del que tengo yo. Y si hay alguna forma o manera que te pueda ayudar, lo voy a hacer. Entonces, mi meta es, por supuesto, seguir siendo una buena madre, que es mi trabajo número uno, aunque muchas de las veces es muy poco lo que hago, pero conmigo es calidad, no cantidad. Entonces, pues, crecer mi compañía. Crecer mi compañía y poder traer a gente que necesita. Una de las razones también que estoy aquí y por la cual mis hijas están formando parte de mi compañía, porque todas están aquí en la oficina conmigo, todas tienen su oficina y su escritor y todo, porque van a estar haciendo un tipo de rol de personaje o no sé cómo se diga aquí adentro de la compañía, es porque muchas de las veces te miran como hispana y ya no te dan trabajo, ni siquiera saben si mis hijas tienen educación o no la tienen. Simplemente se miran latinas, se miran mexicanas y sí es un poquito más difícil. Entonces, yo les dije a mis amores, pues van a estar aquí con mamá. Yo les voy a ayudar a ustedes y como les quiero ayudar a ellas, quiero ayudarles a todas las compañías que están aquí afuera, que necesitan, que necesitan emprender, que necesitan dejar de hacer el dinero, no dejarlo, ¿verdad? Porque no se puede, pero dejar de siempre estar enfocándose en hacerle dinero a otras personas, sino que hacer su propio dinero, tener su propio negocio y poder trabajar para ustedes lo más que se pueda. Ok, en ese punto, you bring up a good point. ¿Cómo tú ves a ser teniendo una empresa haciendo raza latino aquí en Tyler? ¿Tú crees que hay oportunidad? La ciudad está creciendo, está creciendo sur, pero el norte, ya sabes, es gente más morena y mexicana, pero ¿tú crees que alguien que viene aquí de, por decir, Los Ángeles, Atlanta, otro, o Dallas, ¿tú crees que hay oportunidad aquí a crecer? Yo sé que sí la hay, iba a decir lo pienso, pero no, no lo pienso, lo sé. Lo sé que hay, hay que trabajarlo, hay que tener el apoyo y hay que tener un plan, siempre hay que tener un plan. La gente que trabaja sin planear lo que va a hacer es como caminar a ciegas, no vas a llegar a ningún lado. Así que si tú traes un plan, en tu corazón traes un sentimiento, un deseo y buscas las personas correctas para apoyarte, para poder desarrollar ese plan que tú traes, la oportunidad la hay. Claro que sí, hay mucho mercado, hay muchas formas de crecer profesionalmente y como individuos también. Hay muchas formas de crecer. Creo que, como dices tú, Tyler está creciendo tanto y hay tantas escuelas, hay tantas oportunidades de poderle dar educación a nuestros hijos, de enseñarles que tienen que sobresalir. Así que la oportunidad sí la hay, hay que salir a buscarla y agarrarla, tomarla con las fuerzas que más puedas y sacarla adelante. Bueno, pues Lady D, Miss Diana López, es todas las preguntas que yo tengo. Gracias a estando aquí en mi canal de YouTube, Oronación, buena suerte en el futuro y mucho amor. Y gracias. Gracias a ti, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Te deseo todo lo mejor y todo el éxito. Y ya sabes que cuando necesitas algo, cuentas con tu servidora Diana López y con la compañía que me respalda que es GeForce Media. Gracias. Hasta la próxima.